Nunca perderé a otro chico blanco, campeón de dos veces. Se dice que presumir es un sentido insensato de la gloria. Eso es cierto en el deporte del boxeo. Un desliz mental en una fracción de segundo puede tener consecuencias terribles. En los deportes de combate siempre es interesante ser testigo de cómo la arrogancia fracasa estrepitosamente, ya sea por un pequeño baile durante el combate, por una charla suez en el cuadrilátero o durante el pesaje. Sin más preámbulos, he aquí las ocasiones en las que los peleadores arrogantes fueron destruidos y humillados por sus oponentes. Brandon Lambert se enfrentó a Jarrod Grant en Knuckle Mania en febrero de 2021. A pesar de la confianza inicial de Lambert, cometió el error de pasar la mayor parte de la pelea burlándose de su oponente en lugar de centrarse en la lucha. Este planteamiento le salió caro, ya que acabó siendo noqueado en el tercer round por una potente combinación. Levanta de Jarrod Grant, la finger wagging again from Lambert. Lambert pulls back the left hand, triple jab from Grant. Huge right hand and down goes Brandon Lambert. That is it, the win. Now 3-0 goes Jarrod Grant. 3-0-5 baby. Tras años de preparación, dos de los boxeadores más apasionantes y populares del mundo del boxeo se enfrentaron antemente. 20,842 espectadores. Tras un cauteloso primer round, Davis desencadenó un devastador gancho de izquierda en el segundo round. Aunque García se puso de pie, rara vez se mostró tan agresivo tras el primer derribo. Al final, Davis se aseguró la victoria con un potente derechazo de izquierda, que provocó una reacción retardada de García y le obligó a arrodillarse. It didn't look like he was even positioned, Davis, to get a lot of leverage on that left hand, but he got more than enough. Whatever, he's a small man, so he looks frail to me, but I see a half a fire. His little legs, his little core, his little head. I'm going to knock him out inside four rounds, mark my words. This is my first time in a boxing ring, and in six weeks, I run boxing. What's your best man, I was in? You little f***ing weasel. If there's ever a man that looks like a weasel, that's f***ing it. You're going to do it. You're going to stand up and do something, you sit down and shut your f***ing mouth. En el muy esperado combate de agosto de 2017 contra Floyd Mayweather Jr., Conor McGregor demostró un comienzo impresionante, asegurándose victorias en los tres primeros rounds con sus diversas técnicas de golpeo. Mayweather, sin embargo, se adaptó rápidamente al estilo de McGregor y cambió su enfoque para centrarse en el cuerpo de McGregor en los siguientes rounds. A medida que avanzaba el combate, McGregor se fatigó notablemente y la serena actuación de Mayweather aprovechó esa ventaja. Al final, Mayweather logró una victoria por knockout técnico en el décimo round, cuando el árbitro intervino para evitar cualquier posible lesión adicional. Y aún no defraudó, Floyd Money Mayweather. El duelo entre André y Mikhailovich y Alex Walter prometía acción explosiva, y Alex terminó el pesaje haciendo un gesto con el símbolo de una pistola mientras se alejaba. La intensa rivalidad entre ambos estuvo a punto de intensificarse cuando los dos intentaron tocarse los guantes, pero Alex golpeó inesperadamente a Mikhailovich en el estómago. A medida que se desarrollaba el combate, Mikhailovich disparaba un tiro tras otro, pero no eran disparos falsos, sino sucesivos ganchos de derecha a izquierda. Mikhailovich, esto es con su mano derecha, y ahí va de nuevo. El segundo golpe en este segundo round. 35 segundos para finalizar. Y toma otro golpe, y más. Y aquí vienen, y ahí está el stop. Esta implacable embestida culminó finalmente en un knockout técnico, sellando un acto de venganza perfectamente ejecutado por Mikhailovich, que lo demostró cuando más importaba. En marzo de 2011, Miguel Cotto se enfrentó al boxeador nicaragüense Ricardo Mayorga. A lo largo del combate, Cotto demostró su dominio ejecutando con habilidad Jav, ganchos de izquierda y potentes combinaciones. A pesar de los intentos de Mayorga de poner nervioso a Cotto con su notorio lenguaje soez y su comportamiento arrogante, el puertorriqueño mantuvo la compostura y la concentración. En el dúo décimo round, Cotto lanzó un fuerte gancho de izquierda que hizo que Mayorga se tambaleara y cayera de rodillas. Sintiendo su ventaja, Cotto siguió castigando a Mayorga, obligándole finalmente a dejar de pelear. Cotto lanzó un juicio de izquierda, En un combate muy esperado, el excampeón de los pesos pesados Shannon Brigg se enfrentó al campeón de los pesos pesados del CMB Vitaly Klitschko, pero el resultado fue desigual. Klitschko demostró su superioridad de velocidad de manos, dejando a Brigg con dificultades para propinar golpes significativos durante todo el combate. Aunque Brigg sobrevive a 12 devastadores rounds de castigo, es eliminado en las tarjetas de puntuación y hospitalizado con múltiples lesiones. En enero de 2016, Deontay Wilder se enfrentó a Arthur Spilka en el Barclays Center de Brooklyn. Arthur se mostró fuerte al principio del combate, con rápidos movimientos de pies y golpes hábiles que le permitieron ganar los tres primeros rounds. A medida que avanzaba el combate, empezó a bajar el ritmo y a descuidarse, lo que le dio a Wilder la oportunidad de sacar provecho. En el noveno round, Arthur decidió cambiar de táctica e hizo un movimiento, pero Wilder respondió con una derecha devastadora que envió a su oponente a la lona. En un combate entretenido, el boxeador filipino Albert Pagara se enfrentó a un experimentado boxeador tailandés que realizó exhibiciones y gestos divertidos que provocaron las risas del público. En el cuarto round, Albert conectó una combinación seguida de un gancho de izquierda al cuerpo que envió a su rival a la lona. El tailandés no pudo superar la cuenta y tuvo que ser sacado del ring en camilla. Mike Tyson y Mitch Green se enfrentaron por primera vez en el ring en 1986. A pesar de no ser un combate por el título, la intensidad del combate fue innegablemente alta. Green, que era a la vez líder de una banda y boxeador, hizo gala de un tremendo corazón y logró sobrevivir todos los rounds a pesar de la devastadora ofensiva de Tyson. Tyson derribó tres veces al protector bucal de Green y le sacudió con golpes cortos y devastadores a la cabeza y golpes de carretera al cuerpo. Green, sin embargo, ofreció muy poco ofensivamente y Tyson pudo ganar una desigual decisión unánime. En octubre de 2009, Arthur Abraham, campeón de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo FIB, se enfrentó al también excampeón de peso medio, Jermaine Taylor. Taylor peleó sucio en algunos momentos y fue sorprendido lanzando golpes bajos en los rounds 2, 4 y 11. A falta de pocos segundos para el final del combate, Abraham conectó un potente derechazo que atravesó los guantes de Taylor y lo dejó inconsciente. Taylor fue hospitalizado con una grave conmoción cerebral, sufrió pérdida de memoria a corto plazo y fue incapaz de recordar los detalles de esta pelea. Gracias por sintonizarnos, si te ha gustado el video no dejes de darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver más emocionantes combates.